Hola, ¿qué tal, canarias? Aquí Hugo Marquer y GranAntonio en vuestras pantallas. Vamos al estreno de Animales Salvajes y ¿Dónde Encontrarlos? De repente oigo un ruido muy gordo. ¿Qué ha pasado aquí, Hugo? Se ha caído todo el candy. Se ha caído todo el candy. Vamos, todos los dulces de Halloween que tenía ahí escondidos y yo no sabía que tenía escondidos. Bueno, vamos al estreno de la nueva película del universo de Harry Potter. Animales Salvajes y ¿Dónde Encontrarlos? ¿Vale? Seguimos vamos a encontrar, por cierto, con tu hermana Marina. Sí. Así que vamos. ¿Tienes ganas de ver la película? Mucha. Vale, pues venga, vamos, hijo. Luego os contamos, ¿no? A la salida que nos ha aparecido la película. Pilla este carro, Hugo, que tenemos que dejarlo en su sitio, ¿vale? A ver si le gusta. Tiene buenas reviews. Sí, tiene buenas reviews, pero sobre todo lo ha escrito J.K. Rowling, que es la que ha escrito los libros y para mí es una de las escritoras... ¿Y la película? ¿La película? La ha escrito ella. ¿Toda? Esa película la he escrito ella y además la dirige David Yates, que es el director de las últimas de Harry Potter, que son las que más me gustan a mí. Sí. Y nunca, nunca le compro palomitas porque las palomitas es el peor alimento que existe en el mundo. Pero hoy, como empiezan las vacaciones, me ha convencido. Bueno, tú antes estabas obsesionado con Harry Potter, ¿no, Hugo? Hola, ¿cómo estás? Trump ha sido nominado a un gremio de teorectores del mundo. Ha trabajado en una película de Goma Longchuk, que entra el niño y dice, ¿Dónde está la recepción? Y dice, dar la hoja a la izquierda. Y hace así luego. Claro, pero es que Donald Trump tiene edificios en Nueva York. Yo creo que salió por eso. En uno de los estos, en uno de los estos más, uno de los hoteles más confusos, ¿cómo se llamaba? No sé si, el Plaza, el Plaza o el Ritz. El Plaza. Home Alone 2 es solo en Casa 2. Y aparece Donald Trump haciendo como una especie de, bueno, de cameo. O sea, aparece en la película. Ha aparecido muchas. Bueno, cuéntanos qué cosas tienes tú de Harry Potter. Porque cuando eras pequeño, más pequeño estabas obsesionado con Harry Potter. Tienes los libros, tienes varitas mágicas. Tienes... Pero a ti te gusta mucho Lucius Malfoy, ¿no? Era su personaje favorito. Era su personaje favorito, el del bastón. El padre de Draco Malfoy. Tengo el bastón que hizo sangre a mi padre. Sí, es verdad. Pero es el bastón además, ese bastón que iba a decir. Que lo tenemos en España. En Tres Cantos. Lo tenemos en Tres... Sí, es verdad. Bueno, vamos a recoger a Marina y al cine. Bueno, ya hemos llegado muy cerquita al cine. Marina nos está esperando. Y estreno mundial. Animales salvajes y dónde encontrarlos. Aquí es como bestias salvajes, ¿no? Y dónde encontrarlas. Vamos al estreno, ¿no? Vamos al estreno. Así es como se hacen las cosas, ¿sabes? Vamos tarde al estreno. No, no es tarde. Empieza a las cinco y media y eso a las cinco y cinco. Ah, vale. Bueno, sí. Y los anuncios que duran un montonaco. Muchos anuncios hay aquí, sí. Bueno, a los... En este cine no muchos. No, en los cines de la AMC. Vale, el cine está ahí. Es un típico cine americano de los años 50 que lo renovaron. El Village, ¿ves? Y tiene matines, daily. Todos los días tienen películas por el día, por la mañana. Sí. Jory, me extraña que no haya cola. Cuando venimos al estreno de Star Wars había cola, ¿verdad? Muchísimo. Hermano y hermana, se van a dar un abrazo. Pero yo creí que iba a haber mucha cola, ¿sabes? Pero, ¿cómo se llama la peli? ¿Cómo se llama? Anibales salvajes y dónde encontrarlos. Fantastic Beasts and where to find them. Vamos a entrar, Hugo. Palomitas. Palomitas, sí. Pero, ¿puede ser la palomitas para los dos? Poco. Estos quieren palomitas. Y... Hola. Es lo que me ha pasado hoy con mi móvil, que se me ha caído. ¿Has grabado? Muy bien. Ya, se supone que hay. Mira, mira. Van a poner Pretty Woman aquí. Van a poner clásicos. El puente sobre el río Cuey, que está en agosto. Claro, esta era el alcalde. Casablanca, que esta sí que la voy a ver en noviembre. It's a wolf. ¿Qué hace aquí, Hugo? No es aquí. ¿Y Hugo? No sé. Veréis qué cine más flipante. Mirad qué cine más bonito. ¿Veis cómo está decorado? Como con estrellas. Y que en el Hotel del Coronado. Yo es que no he traído gafas. Tengo que estar un poco cerca. Ok. Bueno, ya hemos acabado de ver la película. Marina, ¿qué te ha parecido? ¿Animales salvajes? Me ha gustado mucho. ¿Y dónde encontrarlos? Es muy bonito por ver el universo de Harry Potter mucho antes de Harry Potter, ¿verdad? A mí me ha gustado mucho, pero los efectos especiales están en rollo. 10 minutos en una escena, 40 minutos en una escena. No, hay partes que te han gustado mucho y partes que te han aburrido. En el final es lo único que me ha gustado, que ha durado 10 minutos en el final. De la peli de 2 horas y 40 minutos. Y el actor que hacía del gordito, Kowalski, también estaba muy bien. Yo creo que a mí me ha parecido eso, que tenía como cosas faltas de ritmo. Porque es el primer guión de J.K. Rowling, de cine. Está más acostumbrada a escribir novela. Entonces quiere meter muchas, muchas cosas en menos tiempo del que ella está acostumbrada a escribir. Pero ¿sabes qué? Vamos a ver el juego que han sacado móvil. Que se llama también Algo de dónde encontrar las bestias, que es como detectives. A María le gustan mucho los efectos especiales. Bueno, es que yo no entiendo a la gente que sabe si un plan son decepcionada. Yo cuando era pequeña, en Cribson Nunc, siempre salía y decía, ah, me encantado. Pero tú estás estudiando critical thinking, ¿no? Sí, pero la gente... Eso es lo que estamos haciendo. No, 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 no. Es depresión. No, no, no. Yo estoy feliz, yo estoy feliz en analizando por qué la película tenía bajones de ritmo, por qué luego subía. A mí me ha flipado los personajes. Pero a mí no quiere decir que no te ha gustado. Es que a mí me ha gustado mucho porque... Pero aunque no te hubiera gustado, lo hubieras dicho. ¿Habías dicho? ¿Habías dicho? Bueno, no hay una película así que vale, tiene que ir a que espanto. A mí me ha encantado venir a verla. Tiene dos cosas muy importantes. Una es lo de encontrar las bestias que se le han escapado de la maneta. ¿Y quién es el main character? No sabemos ni el villano. Es que... Es que... Nosotras veníamos a ver Harry Potter. Pero es que no es Harry Potter. Es diferente. Me ha encantado, pero yo esperaba Harry Potter. Bueno, esperaba este tipo de cosas. Gracias. 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 Gracias.